Tienes los detalles, baby, eh, eh Cuatro en la mañana en el baile Sudando como que me falta el aire No se jara, ve mami, tú tráeme Mi cama no se espera, así que caile Una de mente me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una incruza Rompela y no se me rehúsa Mi niña se queda con el pro El corillo de sus amigos le llegó Yo sé que eres una del top Báblame el día y la prendió Mi niña se queda con el pro El corillo de sus amigos le llegó Yo sé que eres una del top Báblame el día y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar toda la noche Eh